En la sesión de trompetas, Puchi Bulón, Bomberito Zarzuela, Juancito Torres. En la sesión de trombones, Mr. Ed Burns, Reinaldo Jorge, Leopoldo Pineda. En la sesión de ritmo, en los timbales, Ricky Marrero. En la conga, Eddie Montalvo. En el violín, Puchi Lagarreta. En el cuatro, el instrumento típico de Puerto Rico. El gordito, Chomo Toro. En el bajo, Salvador Juevas. Señoras y señores, los cantantes de la ley alfania. Luigi Dexidor. Santutos Colón. Adalberto Santiago. Ismael Quintana. Ismael Miranda. Vic, Conde Rodríguez. Cheo, Policiano. Rubén Lávez. En el piano, el maestro, Popo Luca. En los boboces, Roberto Roana. Y el director musical de las estrellas de España, Johnny Pacheco. Señoras y señores, estas son las estrellas de España. Queima. Si, va. Si, va. La playa. ¡Ataja! 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 Las estrellas de España Oye que rico suena Las estrellas de España Oye que rico suena Las estrellas de España Oye que rico suena Las estrellas de España ¡Sí, señor! Oye, qué rico suena La estrella de España La estrella de España Señoras y señores Y en el bajo ¡Sal huevas! ¡Se ha jugado un loco! ¡Suscríbete al canal! 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 conocido aquí y en Puerto Rico, y se le conoce como el negrito del sabor, Luigi Texidor. Morena. Con salsa. Nací moreno porque así tenía que ser, en mi color no es fácil de entender, cantando voy, haciendo al mundo feliz, yo soy candela, palo y piedra hasta morir. Nací moreno porque así tenía que ser, en mi cantar, yo voy a explicar por qué. Yo nací y mi madre fue la rumba, y a mi padre bajo de abanjo a guanco, fui bautizado con Cristo, que estoy contando, en un manantial de sabor. Moreno soy porque nací de la rumba, oye moreno, y el sabor yo lo heredé del guabo, oye moreno soy porque nací de la rumba, soy moreno, y el sabor yo lo heredé del guabo, oye moreno, 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 moreno. La gente me llama moreno, pero yo nací bien blanquito, lo que pasó fue que me sacaron al sereno. Moreno soy porque nací de la rumba, oye moreno soy porque nací de la rumba, y el sabor yo heredé del guabo, oye moreno soy porque nací de la rumba, el sabor, el sabor, Adán y Eva, y en el paraíso después de la manzana se chuparon un limón. Moreno soy porque nací de la rumba, y el sabor yo heredé del guabo, oye moreno, moreno soy porque nací bien perfilado, Y anoche que yo nací, pero me caí de la cuna boca abajo Y entonces fue que se me aplastó bien la nariz Moreno soy porque nací de la ronda Soy moreno Y el sabor yo no eres desde el guapo Moreno, 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 moreno Moreno que nunca se rinde Aunque me corten una pierna Los policiales acuntan a Quinte Moreno soy porque nací de la ronda Moreno soy y el sabor yo no eres desde el guapo Con salsa Con mucha decencia Y ahora con ustedes, el lúdico Papo Luca Y el hirviano Papo Luca El sabor Papo Luca ¿Qué pasa? Papo Luca Gracias por ver el video. 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 La salsa es un ritmo que enloquece. Y si usted oye la salsa, pues se pone bien chévere. Eso es lo que pasa con las estrellas de Fania. Ahora vamos a traerle al caballero, al campeón de la salsa. Mister Dinamita Adalberto Santiago. ¡Para que caiga la lluvia, hace falta oír el trueno. Y para que llegue el día, necesitamos el sol. La risa de un hijo a un padre, parecen terse dichosos. Los cabellos de una madre, para su hijo alegrar. Del viento el niño precisa, para elevar su chiringa. Los amantes de la luna, para con ella soñar. Los latinos precisamos el sabor de nuestro ritmo. Para así con Dinamita, ponerle a la gente a gozar. Los latinos precisamos el sabor de nuestro ritmo. Para así con Dinamita, ponerle a la gente a gozar. Oye, escúchame bien, salsero, lo que traigo es Dinamita. Para mi gente, que aprecian las cosas bonitas. Escúchame bien, salsero, lo que traigo es Dinamita. Salsero, salsero, salsero de monte adentro. Oye, esta rica rumbita. Escúchame bien, salsero, lo que traigo es Dinamita. Saboriqueate, saboriqueate, ahora con mi Dinamita. Escúchame bien, salsero, lo que traigo es Dinamita. Que lo que traigo es sabor, oye, que rica, salsita. Escúchame bien, salsero, lo que traigo es Dinamita. Escúchame bien, salsero, que lo que traigo con la fan y cosita rica. No se abre bien, salseo, que traigo el dinamita. Gracias. Oye, mi rica rumba, mira rumbita, que lo que traigo, pacheco, el dinamita. Escúchame bien, salseo, lo que traigo el dinamita. Los amantes de la luna, disfrutan de mi salsita. Escúchame bien, salseo, lo que traigo el dinamita. Que si me llamas a hoy, oye, porque tú me gritas, mami. Escúchame bien, salseo, lo que traigo el dinamita. Salsero, 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 de monte adentro, oye bien, y como agita. Escúchame bien, salseo, lo que traigo el dinamita. Saboreo, saboreo, pues lo que traigo para ustedes, apúrate bien. Escúchame bien, salseo, lo que traigo el dinamita. La rumba está buena, lo que traigo el dinamita. Te repito, la rumba está buena, lo que traigo el dinamita. Dinamita, dinamita para las estrellitas. Lo que traigo el dinamita. Salsero, 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 lo que traigo el dinamita. Óyelo bien, óyelo bien, como agita. Lo que traigo el dinamita. Saboreo, compa, la mamita. Lo que traigo el dinamita. Lo que traigo el dinamita para las estrellitas. Lo que traigo el dinamita. Oye, apúrate bien, ya finca tuve. Lo que traigo el dinamita. Dinamita con salsa y sabor. Para Venezuela, papilete. Ahí. Adalá. Adalberto Santiago, el campeón de la salsa. Dinamita, eso es lo que es la salsa. Una dinamita ferviente que hace a todo el mundo echar un pie. Ya tú ves, todo el mundo está cogiendo el, ¿eh? Se pone sabroso esto. Y la velocidad, pues, va aumentando, aumentando, hasta que llegamos a un climax donde... ¿Te das cuenta? Esa es salsa pura. Un favorito de todos ustedes. Ustedes lo conocen y es una adoración aquí en Venezuela. El aplauso de ustedes para el niño bonito de la Fania, Ismael Miranda. Muchas gracias, Aníbal. Muy buenas tardes en la calle. No me digan que es muy tarde ya. Para hablar otro lo que eres que me quiera, que me quiera, que me quiera siempre más y más. Y ni yo poder corresponder, el tiempo decidirá, si hay verdad en mi cariño, busco la felicidad, con mi corazón de niño. Y el amor es mi pasado, por no haberlo comprendido, muchas veces me olvido, ya no es así, ahora hay luz del universo, vivo feliz, la vida me da los versos que son mis sentidos, son para ti. No me digan que es muy tardeña, para que a otro lo quiera en él, que me quiera, que me quiera, siempre más y más, y ni yo poder corresponder. Los sueños me hacen cantar, aliviar el descompeto, esta es mi felicidad, trae en amor los cuatro vientos. Y el amor es mi pasado, por no haberlo comprendido, muchas veces me olvido, ya no es así, mi familia ya es muy grande, vivo feliz, por la calle va una parte, otro lejos de aquí, a nadie perdido. Y dice, venga mi coro, no me digas que es muy tardeña, ahí para allá no puedo creer, no me digas que es muy tardeña.